saludos amigos y amigas miren andamos aquí en el parque y este les trajimos de comer a los patos miren qué bellezas estos traen sus hijuelos miren acá mi esposo es el que les esté echando chips a ellos les encanta les encanta que les echen comida ya la gente los tiene acostumbrados de que cuando vienen les echan pan les echan palomitas les echan de todo doritos les echan maíz y pues aquí andamos también aquí este hay un lago donde hay muchos peces y ahorita vamos a ir a ver los peces creo que ya les subí un vídeo de los peces el otro día y pues esta vez que creen les trajimos doritos doritos de maíz a ver los puedes enseñar o sí 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 ya veo la bolsa es que veo la bolsa hoy a ellos les encanta miren cómo se los comen mira que ellos no se arriman porque será no los dejan échales también a ellos ellos también quieren comer y mira esto nos apurrea no nos dejan hay qué barbaridad son bravos no quieren que coman los otros y si mira no les dan a ver a ver a ver a ver cómo cómo se les mira 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 no quieren no quieren que coman los otros guau 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 mira mira cómo los corretean oh my god nunca había visto eso nunca había visto eso nomás ellos quieren comer y que coman sus hijos también y mira 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 que el como quieren peli mira que él como lo tiene detenido mira no no lo deja y ya lo ve echar a volar no lo deja que se arrime que envidiosos son los patos oye también tienen ego también tienen ego no quieren que coman los los pobres esos otros patos miren qué barbaridad eso no se vale amigos y amigas tienen que compartir tienen que compartir échales a los otros amor mira pobrecitos allá nomás están viendo avientales mira mira cómo los corretean no pues ellos quieren comer que hay para todos hay para todos chicos ok no se tienen que enojar y no se tienen que pelear todos van a comer pues estos no miran si quiere que les ayude a cuidar los chiquitos porque aquellos yo creo que son los abuelos de estos aquel es otro matrimonio mira mira ya lo va a corretear no quiere que coma ay dios mío eso no me gusta les traje unos tacos al pastor eh quiero que coman y se pongan échale a los otros pobrecitos ellos quieren échale a aquellos mira nomás están mirando aviéntales un dorito aviéntale para que lo correte aviéntale mira jajaja 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 miren cómo los apuerrean no los quieren dejar que coman doritos mira ese cómo viene enojado mira cómo hace el pescuezo mira jajaja ay dios mío jajaja bueno amigas y amigos pues este ya me estarán comentando oye cómo hacen tan enojados no cuando hacen así están bravos acá mi esposo es el que les anda echando de comer no más que estos doritos tienen chile a ver si no se enchilan no no no